¡Dios! Ya es viernes, lo que significa que hoy tenemos un nuevo reto de best En esta ocasión vamos a cambiar nuestra sensibilidad Vamos a bajarla hasta la 1 ¿Qué tan difícil puede ser, no? ¡Ay! Si se tarda un poquito en girar ¡Ay! Gira rápido, pendejada ¡Oh! Toma, bichos ¡No! ¡Oh! ¡Hola, perro! ¡Hola, perro! ¡Hola, perro! ¡Ay! ¡Wey! ¡Qué desesperante es esto! ¡Che madre, güey! Bueno, mira, me mataron muy bien Ok, mira, le atiné dos veces ¡Che madre, ya! ¡Déjenme en paz! ¡Neta! ¡Mira! ¡No puedo girar! ¡Ay, vaya! Es que las escopetas no... ¡Ay, güey! ¡En serio no le di! ¡Ay! ¡Es neta! ¡Ay! ¡No! ¡Oh, mames, güey! ¡No puede ser! ¡Está súper complicado! ¡Chingado! ¡Chingados! ¡Chingados! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira, granaduque ahí ¡Hola, perros! ¡Jeje! Ahora sí, ya les hice daño ¡Por favor, matenlo! ¡Muy bien! ¡Ay, viene aquí! ¡Pues gira bien lento de a madre! ¡A la chingada! ¡No, déjenme cambiar mi sensibilidad! ¡Nada, no! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere, chingados! Pero me gustaría ir hasta arriba y no... ¡No mames! ¡Ok! ¡Ok, ok! Necesito no apendejarme Eso es lo que pasa, amada Lo único que necesitas hacer es no apendejarte Por el amor de Dios ¿Podrás lograrlo? No, bueno, está bien Quédate ya Se hizo que regresó bien lento de a madre Bueno, a ver Ahora sí Toma, bitch Hijo de tu Pink Floyd Mira, voy a venir ¡Ah! Tengo Devour Hijo de tu Pink Floyd Ahora sí ¡Oh, oh, oh! Güey Me acordé que tenía Devour Y ahora sí van a mamar hijos de ese Pink Floyd ¡Muy bien! ¡Una! ¡Dos, tres! Solo había un, güey Bueno, vamos a agarrar al tipo de acá ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Alguien está en el heavy! ¡Muy bien, dudes! ¡Ah! ¡Chingado! ¡Racha de diez! ¡No! ¡Seas mamón! ¡Oh, oh, oh, oh! Güey, sí Si girara más rápido Si girara una fracción de segundo más rápido Probablemente no una fracción de segundo, ¿verdad? Pero sí Sí afecta un chingo Muy bien Oye Ahora te creas Toma, bitch ¡Oh, no se murió! Fíjense que estaba considerando de verdad ponerme un snipe pero dije no con esta sensibilidad no voy a valer madre si de por sí normal A ver, ven Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Me voy a agachar Me voy a agachar ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Uy, ya mejor Uy, a la verge Güey, viene atrás el cabrón Aquí lo voy a agarrar Toma, pendeja ¿Te gustó? Ok, mira Ay, ven Ay, güey Pensé que no le iba a dar Pinche cola Muy bien Ok, ahora ponemos heals y bailamos Ah, bueno y cocinamos esta madre ¡Oh, no! Ay, lo que pasa es que no puedes girar rápido con esta madre porque o sea, tienes que tener pensado bien a quién le vas a partir la madre porque solo no se puede con esto Lo voy a dar a ¡Ay! ¡Oh, muy bien! Pensé que no le iba a dar ya me iba a cagar todo ya iba a gritar como siempre, ¿verdad? No, sí le iba ¡Chengas! A ver, a ver si lo dejó de abrir ¡Chimax, pito, pendeja! Muy bien Ay, viene en serio ¡Hola, chinga! No, mames Bueno ¡Pinche sensibilidad! ¡Me cagas! Bueno, ¿sabes qué? ¡Oh, qué doloroso es girar así! ¡Ahora, perro! Bueno, a ver Changos Mira, alguien viene aquí No es cierto vienen acá ¡Ay, güey! ¡Pinche sensibilidad! Se los juro que es difícil ¡Chingas! ¿Dónde? Muy bien ¡Hey! ¡Esto es bastante bien! Ya, o sea Mira, voy a agarrar a este güey ¡Gira, gira, gira! ¡No mames, güey! ¡Oh! Oye, que vayamos ganando imagínense ¡Oh, fui bien, dudes! Viene alguien aquí ¡No! ¡No mames! ¡Ay, adiós, güey! Adiós Cuídate, mil ¡Ay! Que comience esta tortura ¿Verdad? ¡Hola, bitch! ¡Ok! Ahora, perro, dije ¡Oh! Ah, sí, ya sabía Ya sabía Pero, pero, pero Prefiero, digo Está bien si muero No me importa Pero lo maté Muy bien ¡Ay, aquí está! ¡Toma, bitch! Gracias por el heavy Ahora vamos a ver Vamos a ver Muy bien Adiós ¡Oh! ¡No se murió, güey! ¡No! ¡Oh, sí salió, güey! ¡No dispares tan rápido! ¡Toma, bitch! ¡Jeje! ¡Oh, muy bien! Aquí va a salir alguien Muy bien, dudes ¡Oh, sauevo! Mira, tenemos racha de 5 Muy bien Valió la pena, güey La escopetuca No No, 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 no ¡Toma, bitch! ¡Changas! Vamos a agarrar a este güey por aquí ¡Ajá! ¡Güey! ¡Se pudiera girar rápido! ¡Chingados! ¡En serio! Yo tengo super Solo había un güey No puede ser ¡Toma! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¡Uy, güey! ¡Chingados! A ver aquí Muy bien ¡Ajá, muy bien! ¡Hola, perro! ¡Se vio con madre ese zape! ¡Hola, bitch! ¡Vamos a agarrarlo, dudes! ¡Que no se recupere! ¡Muy bien! ¡Oh, ya vamos ganando! ¡Pero muy bien! ¡Qué! ¡Oh, chingados! ¡Muy bien! Y vamos a comer S'more, se llaman ¡Toma, bitch! ¡Changas! ¡Muy bien! ¡Pero ya perdimos! ¡Chingados! ¡Qué ventaja te da El hacer spawn allá Para agarrar Heavy, ¿no? No sé por qué Vine por Heavy así de rápido Que me pusilmaba ¡Hola, perro! ¡Hola, perro! A ver, viene por allá Buena, teammate Bueno, lo vamos a agarrar ¡Ok! ¡Ok! Mira, espero poder ganar Al menos una Y si los agarramos así en spawn Pues sí, ¿verdad? ¡Hola! ¡Ay, a ver! ¡Hola, dude! ¡Eh, déjalo! ¡Es mi amigo! ¡Oh, muy bien! ¿Alguien viene acá? ¡Oh, buena! ¡Oh! Mi teammate tuvo Mi proyectil de la escopeta Muy bien Muy bien Vamos a agarrar este wey Muy bien Muy bien, chinga Esa era la travesura Changos, changos, changos 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 monos Cállese, perro Muy bien Y lo voy a agarrar otra vez allá Wey, soy un maldito Sí, sí lo soy Lo voy a agarrar ¡Ah! ¡Eh! ¡No disparó! ¡Qué pedo! Ándale, perro Es tuyo, cabrón ¡Es tuyo! Wey ¡Oh! ¡Muy bien! Me largo, me largo, me largo ¡Oh! ¡Muy bien! Y luego viene alguien aquí Muy bien, dudes Luego viene alguien acá No hay nadie ¡Oh! ¡Oh, teammate! Muy bien, dudes Mira, aquí me va a venir alguien ¡Muy bien, güacho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué? No sé Pero dudes, gracias por acompañarme hasta el final del video Si les gustó, ya saben que pueden darle like Si eres nuevo en el canal, puedes suscribirte y ver más contenido como este Y dudes, espero verlos muy pronto ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!